El reporte número 127 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 327 son los casos confirmados en la fecha de ayer de coronavirus en la Argentina, 7805 los casos totales en la pandemia en lo que va en nuestro país, 17,3 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia, 40 años la edad promedio, 50,6 afectando a varones, 49,4 afectando a mujeres, un 30% de la población afectada posee cobertura estatal exclusiva por parte del Estado en salud y un 70% cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga. 366 son las personas fallecidas, en la noche de ayer nos han informado de tres casos con respecto al último reporte, 4,6% es la tasa de letalidad y son 8 fallecimientos por millón de habitantes, la tasa de mortalidad general por coronavirus en nuestro país. En este caso la edad promedio es de 76 años, afecta en un 59,8% a varones, en un 40,2% a mujeres. El 12,5% de los casos se ha producido a partir de una transmisión generada en el caso de coronavirus por un viaje al exterior. En el caso del contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus se produce esto en un 45% y en un 30,4% por transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus, Formosa y Catamarca continúan sin casos, solo casos importados en La Pampa y las provincias que tienen más de 14 días sin confirmar casos son Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. En terapia intensiva se encuentran internados 154 personas. Han sido dadas de alta de establecimientos de salud 2.569 personas, correspondiente a un 33% de los casos confirmados totales en nuestro país. 2.461 ya tienen alta definitiva. También se han descartado casos, en un 99,2% estos descartes de casos se han producido por exámenes de laboratorio negativo, el resto por no cumplir con criterios epidemiológicos de casos sospechosos y el número total de casos descartados es de 78.207. La cantidad de test que se ha realizado en la Argentina ascienden a 103.220. 2.858 en las 24 horas de ayer en nuestra red de 314 laboratorios públicos y privados, con un porcentaje de positividad acumulado de 9,13% y hemos llegado a 2.274 test por millón de habitantes. La situación argentina en el contexto mundial, según Organización Mundial de la Salud, informamos que 4.425.000 son los casos a nivel mundial, 86.800 casos en las últimas 24 horas, con una letalidad de 302.000 casos, personas en el mundo, 4.940 en la fecha de ayer. América representa el 43% de los casos a nivel mundial y el 38% de los fallecimientos a nivel mundial. América, en valores absolutos, alcanza la cifra de 1.909.000 casos, de los cuales 1.382.000 se encuentran en Estados Unidos, 202.000 en Brasil y Argentina representa el 0,4% de los casos confirmados en nuestro continente. 154 son las personas que están internadas en terapia intensiva confirmadas, más de 2.500 personas recuperadas y el porcentaje de letalidad está en 4.6%. Vamos a ir compartiendo estos parámetros que monitoreamos todos los días. El porcentaje de positividad promedio desde el inicio de la pandemia está superando el 9% y en el día de hoy está alrededor del 11%, más de 2.200 test por millón de habitantes. Son la muestra de esta descentralización de los laboratorios y el trabajo que se genera tanto en el sector público como el privado en cada una de las 24 jurisdicciones, trabajando fuertemente para sensibilizar el diagnóstico, trabajar en este concepto que es tan importante de la detección precoz para confirmar o descartar un caso y de esa forma poder prestarle cuidado y realizar el aislamiento que en este momento es la opción más efectiva que tenemos para controlar la transmisión y trabajar en función de la situación epidemiológica de cada una de las áreas del país. Las provincias que no tienen casos, que tienen solo casos importados o que no tienen más casos hace 15 días confirmados, que son 8 en todo el país, seguir con esta sensibilidad, con este alerta, con esta búsqueda activa para poder identificar precozmente cualquier caso que pueda configurar un caso de coronavirus. Las demás provincias que han logrado aplanar la curva o que están trabajando con alguna situación puntual en algún área de la provincia, intensificar la detección, esta búsqueda activa específica que plantea el detectar este dispositivo estratégico estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina, es una gran opción para poder intervenir en forma oportuna e interrumpir esa transmisión y en el AMBA, en la región metropolitana de Buenos Aires, volver a recordar la importancia que tiene, cumplir con las recomendaciones, realizar la actividad que tenemos autorizada, que tenemos exceptuada para hacer en el menor tiempo posible, minimizar las salidas, volver a casa y cumplir cada una de las recomendaciones desde lo individual y desde el área, digamos, el área de productividad, el área de producción, el comercio que se ha habilitado para minimizar la transmisión. Seguimos en aislamiento social preventivo obligatorio hasta el 24 de mayo y las únicas actividades autorizadas son estas salidas transitorias y volvemos a casa. En relación con el esparcimiento, revisar bien la recomendación de implementación en cada una de las jurisdicciones para realmente cumplir con esa recomendación, con esa dinámica que propone cada una de las autoridades locales en función de esta autorización que es una salida breve, transitoria, en la cercanía, sin usar transporte público, de un menor acompañado de uno o su padre o su madre o el adulto responsable. Es muy importante que entendamos que son salidas de esparcimiento para el bienestar psicofísico, digamos, pensando en la salud mental y en lo que significa estar en casa durante mucho tiempo. No es una salida, no es un paseo, no es algo que estemos autorizando en este momento, sobre todo en las áreas con circulación. Tenemos que pensar bien eso y pensar bien el rol de cada uno en este gran desafío que tenemos como sociedad. Hoy es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y desde la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles queríamos compartir información y recomendaciones. Gracias, buenos días a todas y a todos. Como bien mencionaba la doctora Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud, hoy el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Voy a tomar solamente tres minutos de tu atención en esta mañana para hablarte de este factor de riesgo, de una condición que pese a no producir síntomas, genera cada año en nuestro país 100.000 muertes prematuras. Muertes por infarto, muertes por accidentes cerebrovasculares y por otras enfermedades graves como los problemas de aorta o la insuficiencia renal crónica. La hipertensión arterial casi siempre está presente y en la mayoría de los casos es la principal responsable. Según los datos de nuestra última encuesta nacional de factores de riesgo, en Argentina podemos estimar 15 millones de hipertensos. Uno de cada tres ni siquiera sabe que tiene la enfermedad. Y de los que sí lo saben, más de la mitad no logra alcanzar los valores recomendados de presión arterial. Es decir, mantenerla por debajo de 140, 90 o 14, 9 como habitualmente se dice. A fin de cuentas, en Argentina solamente uno de cada cinco hipertensos se encuentra con su enfermedad controlada. Este ministerio, en conjunto con los ministerios de salud provinciales y las sociedades científicas, se encuentra trabajando fuertemente en la implementación de una estrategia tendiente a reducir el subdiagnóstico, mejorar el tratamiento y asegurar el control de la población hipertensa. Todo esto en el marco de la iniciativa HARTS de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Iniciativa, por cierto, de la cual ya participan 14 países de toda América. El programa Remediar asegura la distribución de cinco fármacos antihipertensivos en forma gratuita a las personas que asisten a los más de 7.000 centros de atención primaria de la salud de todo el país. Además, en este contexto de pandemia por el coronavirus COVID-19, se han habilitado la posibilidad de teleconsultas, de recetas virtuales y muchas jurisdicciones, incluso la mayoría de las farmacias, han establecido mecanismos para dispensar la medicación al domicilio de los pacientes. Recordá que, como siempre decimos, las personas mayores y aquellas con comorbilidades, como las enfermedades cardiovasculares, tienen mayor riesgo de formas graves por COVID-19. Por eso es muy importante que tomes la medicación todos los días y no la suspendas. Recordá que las indicaciones hechas por tu médico y cumplir con el aislamiento social son tus mejores armas frente al virus. No hagas caso a algunas noticias que circulan por ciertos medios de comunicación o incluso por las redes sociales y que asocian a la medicación antihipertensiva con riesgos de infección por el virus. Estas noticias no son ciertas. La medicación antihipertensiva es eficaz y segura. Por último, quería recalcar algo que es muy, pero muy importante. Si llegas a presentar algún síntoma fuera de lo habitual, como dolor de pecho intenso, pérdida de fuerza o de sensibilidad en alguna parte de tu cuerpo, falta de aire, no tengas miedo y consultá en forma urgente a un servicio de emergencias. Todos los establecimientos sanitarios de nuestro país tienen los protocolos de bioseguridad al día para brindarte la atención que necesitas sin riesgo a que te contagies. Recordá siempre que tanto en las emergencias cardio como cerebrovasculares, el tiempo lo es todo. Consultá en forma urgente y tenés siempre presente que frente al coronavirus y también frente a la hipertensión arterial, los argentinos nos cuidamos entre todos. Muchas gracias. Pensaba en todos estos espacios para poder compartir reflexiones de muchísimos temas y áreas de la salud que ahora estamos cursando esta pandemia que requiere toda nuestra atención, pero que ojalá que después de la pandemia la salud siga estando en el centro, la prevención, la promoción de la salud y el acceso al diagnóstico y al tratamiento más allá de esta pandemia. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.